El acto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Estamos terminando el primer inicio, digamos el inicio de la celebración de los 42 años con este concierto que ha sido la verdad que maravilloso acompañados de una pianista de trayectoria internacional como Marta Lledó y bueno, además de satisfechos, muy orgullosos de nuestra orquesta estable y juvenil dirigida por maestro Pedro Barbieri porque esa también es una muestra del trabajo inclusivo que está tratando de hacer la universidad y como decíamos al principio toda la comunidad está trabajando por una universidad con una perspectiva en donde la educación es un bien público y en este sentido la universidad está abriendo no solo las carreras de formación sino un montón de otras actividades donde los jóvenes encuentran un espacio El programa educativo de adultos mayores está dictando un taller de informática destinado a personas con artritis reumatoidea y problemas motrices La inscripción al taller continúa abierta, los interesados deben dirigirse a la oficina del programa Se llevó a cabo la conferencia pública con el tema Las parejas actuales desde una visión psicoanalítica organizada por el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero en el anexo de la Facultad de Humanidades La disertación estuvo a cargo del doctor Álvaro Estela docente de la Universidad Nacional de Córdoba Hasta el 20 de mayo continúan abiertas las inscripciones para las becas UNCE en todas sus categorías destinadas a ingresantes y estudiantes reinscriptos Las inscripciones se realizan en el departamento becas de la sede central